... Voy a saludar al hincha de corazón de Independiente Medellín como siempre, firmes como clavo de techo acompañando al equipo rojo de Antioquia. Saludamos al hincha de corazón. ¿Qué pasó? Medallo pierde ante el Tolima por la Liga. ¿Usted qué dice? Hermano, repudiar, reclamar a unos pelados jovencitos como tiene la cancha en este momento es una injusticia. Pero, hermano, la sudamericana, Dios quiera que nos vaya bien. No hemos ganado nada y el torneo ya prácticamente estamos muy lejos de alcanzar a los ocho, hermano. Entonces hay que meterle todas. Siempre firmes con el rojo. Dios lo bendiga. Amén, ¿y usted? Joven, ¿usted qué piensa del partido? ¿Cómo ponen a descansar, hombre, la voz al equipo titular casi a una semana para jugar un partido internacional? ¿Quiere que le diga una cosa? Nos divertimos más sacándole espinillas al suegro que venir a ver al Medellín definitivamente. ¿Usted todavía tiene suegro? Todavía tengo suegro. Te felicito. Gracias, la voz. Señor, ¿usted qué piensa? Vamos, oiga, una preguntita. ¿Por qué jugábamos mejor con Arias que con Restrepo? Perlaza, ¿qué hace en el Medellín? Restrepo no ve que es un tipo que entra a pararse, a ganarse la plata tranquilamente. No podemos, tenemos que ponerle ánimo, porque es que venimos 18 mil personas para ver nada. Tenemos que ponernos las pilas por eso, ¿no? Dios lo bendiga, hombre. Joven, ¿usted qué vio hoy? Un equipo siempre tratando de defenderse, buscando el empate, cambios hechos con anticipación. Con la persona que se lesionó tuvimos que jugar prácticamente con 10. Lo que falta es inversión. Si usted no le invierte a un equipo, a un negocio, ¿cómo pretende sacarle ganancias? Creo que el problema está en los propietarios en sí. ¿Cómo le fue anoche el Día del Amor y la Amistad? Bien, bien. ¿Cuántos goles hizo? No, juicioso para la casa. Que Dios lo bendiga. Sigo saludando a esta hinchada, a los hinchas de corazón. Joven, ¿usted qué vio? Bien, hombre, ¿qué vio en el estadio? Cuente a ver. Ah, hermano, un equipo muy regular, hermano. Realmente, pues, no se mostró, no se vio un equipo competitivo, hermano. Hay cosas que un técnico que tiene el equipo titular. Una cosa el titular y otra cosa el suplente. Sí, tiene que apoyarse, el técnico titular tiene que apoyarse de todas estas clases de jugadores. Que Dios lo bendiga. Señorita, ¿cómo me le va? Joven, a ver, ¿usted qué vio hoy en el estadio? Cuéntele a la gente. No, una nómina muy liviana, hermano. Con eso no le ganamos a nadie en Colombia. Muy liviano el equipo. Me parece que tuvo que haber Alejandro Restrepo mezclado un poquito más la nómina. ¿Usted qué dice? No, el partido, el partido se sabía que era con los suplentes y estamos guardando la titular para el miércoles, que es el objetivo número uno. Pero desafortunadamente, y no es que tengamos nada contra Londoño, soltó la marca, hermano. Le llegó al jugador y le retrocedió y le dio el espacio para que pateara. Gracias, hombre. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Cómo le fue anoche el Día del Amor y la Amistad? Muy bien, excelente. ¿Se dieron regalos? Sí, señor. Gracias. Aquí terminamos con los hinchas de corazón esta bonita afición del medallo. Joven, choque eso sin cumbre. Que Dios lo bendiga. Ahí van los hinchas del medallo. Rafa, gol, 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 gol.